Presentamos, entrevista. ¿Se debe ir al segundo debate? ¿Qué es lo que se debe hacer frente a una serie de situaciones que, desde los diferentes puntos o aspectos políticos, tienen discrepancias ahí? Bueno, es un proyecto que no reactiva absolutamente nada. Es un proyecto estrictamente recaudatorio. El Estado lo que pretende es de manera directa o indirecta establecer nuevos impuestos que al final del día van a encarecer la vida diaria de los ecuatorianos. Hay beneficiarios directos. Es un tema que tiene que ser archivado y esa ha sido la propuesta, pero de la mano de una contrapropuesta. El archivo por cómo está escrito ese proyecto y que inmediatamente la Asamblea puede iniciar el tratamiento en conjunto, ahora sí, con el Ejecutivo para poder llegar a establecer medidas que verdaderamente nos permitan encauzar el crecimiento económico. ¿Pero hay algo positivo de ese proyecto, doctor? Tiene, como lo denomino yo, ciertos caramelos envenenados, tres cosas buenas y 50 cosas malas. ¿Cuáles podrían ser las cosas buenas? Por ejemplo, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, progresivamente el impuesto de salida de capitales, reducción de aranceles focalizados en determinados sectores productivos, bienes de capital, insumos agrícolas, la pesca. Temas importantes, sí, pero un cúmulo, un cúmulo de imposiciones, como por ejemplo, un impuesto camuflado que lo llaman contribución a las empresas que tienen generación de activos de más de un millón de dólares. Ahí viene un problema. ¿Por qué? Porque ese costo final va a ser trasladado al usuario, al consumidor, que es lo que no se quiere. Un castigo a la clase media, un castigo a ese ciudadano que gana más de 100 mil dólares porque no va a poder deducir alrededor de un 15% de gastos que hoy es posible que lo haga. Y obviamente eso va a encarecer y complicar su día a día. Hay otra de las propuestas que cada ciudadano que gane más de 100 mil dólares no tendrá opción a deducir. Eso es un impuesto indirecto, Javier. Sin duda. ¿Y sabe por qué también, doctor, otra cosa? Porque entonces esa persona va a decir, ¿y tú para qué quiero facturar? Y el Estado termina perdido. Y no solo por eso, porque va a fomentar un camino gris cuando no podría, o de una u otra manera, haber facturación. Pero es más o menos como ponerle un impuesto, un castigo a mejorarse, a prepararse. Porque si vamos a ver el grueso, son profesionales que probablemente han pasado 15, 20, 25 años de su vida preparándose y escalando en una posición salarial para llegar a ese tope. Eso es castigar el desarrollo de un ciudadano, así como también al sector empresarial, ponerle un impuesto camuflado a esa naturaleza, es castigar el éxito, porque usted lo va a llevar a que venda menos, no a que venda más. En el caso de la persona natural, a que no se prepare y a que quiera ganar menos y a que no quiera ganar más. Por lo tanto, ese impuesto en la forma está equivocado. Y en el fondo, en los conceptos también, además que es inconstitucional, Javier. La Constitución es clarísima. Un proyecto urgente en materia económica tiene que tratar una materia puntual. Este es un multiproyecto que toca varias temáticas. Ahora, ¿cuál es el tema? Primero, que no puede ser aprobado porque va a ser un palazo más al pueblo ecuatoriano. Pero el camino es utilizar la norma que establece el último inciso del artículo 140 de la Constitución. Negado el proyecto, la Asamblea puede empezar un tratamiento responsable para encauzar medidas que permitan, ahora sí, de manera real, reactivar la economía, pero en conjunto con el Estado central. Esto no pasa por negarlo y porque existe un divorcio permanente definitivamente. Pero sería irresponsable, Javier, sería irresponsable aprobar ese proyecto tal cual como ha sido remitido por el Ejecutivo. Menos beneficios y nuevos impuestos a los ingresos así de sencillo. Sí, definitivamente. Ese es un proyecto recaudatorio. Un proyecto que tiene por allí uno que otro beneficiario. Me pregunto yo. Hablamos de solidificar la dolarización. Parece un poco incoherente, por decirlo menos, que el fondo doméstico que está depositado de la banca en el país, alrededor de 2.000 millones de dólares, puede ser sacado del país. Cuando para fortalecer la dolarización necesitamos el ingreso de dólares, no la salida de dólares. Son temas que conceptualmente preocupan. Ahora, otra serie de particulares ya en la política monetaria. Hablamos también del hecho de que es necesario, sí, que un Banco Central tenga autonomía. Pero que no haya un control riguroso y que la superintendencia rectora no tenga control directo sobre la Contraloría o sobre él, llama la atención y preocupa. Ahora, son temas que debieron haber sido tratados y discutidos. Pero parece que el Ejecutivo no ha aprendido la lección de la convulsión que vivimos en octubre y que tuvo un costo altísimo económicamente. Sin duda. Se perdieron vidas, se atentó contra el patrimonio del Estado, contra el patrimonio privado y una grave lesión a la institucionalidad. Ahora, el proyecto va a seguir su trámite, está ya para iniciar el segundo debate a partir de hoy en la Comisión. Ah, ya, la Comisión de Régimen Económico recibe este proyecto una vez debatido en primera instancia, ¿verdad? Correcto. ¿Y de ahí? Tiene que elaborar un informe. Esa comisión. Aquí viene el riesgo, porque algunos advierten que probablemente, como se dice en el fútbol, van a pisar la pelota y quemar el tiempo para llegar hasta el próximo viernes. Y que entre por el Ministerio de la Ley. Lo cual sería terrible que entre por el Ministerio de la Ley. O por otro lado, ¿por qué no podemos votar por las pocas cosas buenas y la gran cantidad de cosas malas del proyecto? Porque sería engañarnos y permitir que el Ejecutivo, a través del veto presidencial, facultad que tiene el Presidente cuando la Asamblea aprueba una ley, nos meta todo de paquete, lo cual fue negado por la Asamblea. Por eso es que hablan de archivar el proyecto. Sí, archivarlo. Nosotros consideramos que el camino es el archivo. Es legal, no hay otra. La Constitución lo permite, pero paralelamente, de manera inmediata, la Asamblea puede establecer el tratamiento de un proyecto que verdaderamente encauce el tema y que no genere las consecuencias que estamos advirtiendo que al final del día es más impuesto para los ciudadanos. Lo otro, usted es parte de la Comisión Especial para analizar el tema de las enmiendas constitucionales. He hablado acá, en este espacio de entrevistas con Janine Cruz, con la asambleísta Janine Cruz y con la asambleísta de la Izquierda Democrática, que también tienen su posición. ¿Cuál es la suya frente a este...? Porque son tres puntos de las enmiendas. La primera, que es tratar de traspasar, por así decirlo, estas funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para que la Asamblea elija a las autoridades de control. ¿Cuál es su posición ahí? Bueno, primero, que nunca debió existir un Consejo de Participación Ciudadana y esa atribución tiene que ir hacia la Asamblea Nacional, a través del camino más sencillo. Si hay algo, Javier, que está aprobado, que no funcionó en diez años, fue este sistema famoso de los méritos y los concursos. Porque eso sirvió para que el correísmo ponga al primo, al cuñado, a la esposa, a la secretaria y al hermano en los puestos de control. Como va a ocurrir en el Consejo de la Judicatura. Ahí está, y la farra durante diez años. Farra estatal de recursos, persecución, etc. Controleros y procuradores. Ahora, como en cualquier sistema democrático del mundo, el contrapeso de funciones, la primera función del Estado, el legislativo. En este caso, la Asamblea Nacional debe conformar una comisión multipartidista para que haga dos cosas. ¿Cuál? Verificación de requisitos que tienen que ser estrictos. Vamos, por ejemplo, a una de las enmiendas, que para poder postularse a ser contralor o fiscal general de la Nación, no debe haber ejercido diez años antes un cargo de nivel ministerial. ¿Por qué? Porque estaría vinculado a posibles actos de control posteriormente. Esa es la tercera reforma. Claro. Títulos académicos, probada experiencia, no pasado judicial, no procesos penales por peculado o cohecho contra la administración pública. ¿Qué haría la comisión multipartidista? Verificación de requisitos. Obviamente, si hay un trámite de oposición, una denuncia manifiesta en contra de un postulante, podría tramitarla. Pero ir al tema de la meritocracia y que sea subjetivamente capacidad de un ciudadano o de un legislador, quito aquí, te pongo un punto más o menos. Eso es regresar al sistema del correísmo. Y luego, se generen ternas y la Asamblea Nacional lo decida. Cualquier funcionario público que termine electo está sujeto, en gran parte, al control político, en el juicio político, y al escrutinio de la justicia civil y penal en el caso que comete un exabruto. Y claro, está al control de la Contraloría General del Estado. Con el tema del Contralor y el Procurador, creo que es fiscal. Conversé con Esteban Bernal, exasambleísta de Creo, y él lo planteó en su momento en la Asamblea. Sí, fue una propuesta de Esteban, una propuesta bastante buena. Nótese usted que se revisa la Constitución, por ejemplo, en el caso del Contralor. Los requisitos para ser Contralor no hay requisitos exhaustivos. Lo de Bernal es un verdadero aporte. 10 años antes a la postulación, al cargo, usted no pudo haber ejercido un cargo de nivel o rango ministerial. Acláreme una situación, este reglamento de la que están hablando. Es lo que usted me señala para el tema de la elección de las autoridades. ¿Cuál es el tema? Es sencillo. No podemos escribir una... Pero hay discrepancia dentro de esa comisión. A ver, claro que hay puntos encontrados. ¿Por qué? Porque la señora Andrade, la señora Vilma Andrade, Asamblea Ejecutiva. Y entiendo que la Presidenta de la Comisión, la legisladora Cabeza, están proponiendo una Constitución reglamentaria. Que en la Constitución se escriba el punto y la coma y para dónde vamos. En la Constitución solo debe quedar el enunciado, el consejo. Tenemos que ir paralelamente a reformar la ley orgánica de la función legislativa, que es la que rige el funcionamiento de la Asamblea Nacional, para ahí establecer el procedimiento. Nuestra propuesta, comisión multipartidista, verificación de requisitos, trámite de oposición y elaboración de una terna para que el Pleno escoja el camino más sencillo. No podemos darle más poder a una comisión, a un legislador, que el que pueda delimitar la Constitución. Doctor, y cuando... A ver, esta comisión, volviendo al tema de la reactivación económica. ¿Máximo tienen ustedes hasta el próximo viernes? Hasta el próximo viernes para poder haber evacuado un debate. ¿Y calculan que la Comisión de Régimen Económico tenga listo un informe? Bueno, tiene que hacerlo ahora. Tiene un gran desafío. Hay propuestas, por ejemplo, del sector indígena, que hacen un planteamiento en relación a un modelo económico. Hay que escuchar todos los sectores. Pero es legítimo escucharlos. Aquí tenemos que ser claros. Ellos tienen todo el derecho, como cualquier ciudadano, Javier, a proponer, a postular y a escucharlos. Que tengan la razón o no, eso es parte de otra discusión. Y eso es parte de un tratamiento y de conceptos que tienen que ser trabajados con tiempo. No tampoco con imposiciones. Pero en todo caso, regresándole a la Comisión, tiene toda esta semana, hasta el día jueves, para poder en conocimiento del Pleno un informe, debemos ser convocados al Pleno para poder debatirlo y allí sí tomar una decisión. Nosotros vamos a insistir en que ese proyecto sea archivado y que la Asamblea Nacional tiene competencia absoluta, que nace de la Constitución, para elaborar una vía paralela, una tesis, un camino. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con usted esta mañana. El asambleista Vicente de Tallano, zona 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a dialogar con Fernando Valencia, coordinador de la zona 6 del Ministerio de Energía, a propósito para analizar esta situación del sector minero en el austroecuatoriano. Ya volvemos.